Hola que tal amigos, soy alumno de Canadá Mesa y Informática Español, bienvenidos a esta nueva clase, un nuevo video, principalmente padres de familia, estudiantes y también compañeros, colegas, docentes, ya que la SEP acaba de publicar la lista de útiles escolares, la lista oficial para este próximo regreso a clases, el ciclo escolar inicia el 30 de agosto y pues bueno ya como la mayoría van a ser clases pues entre híbridas, semipresenciales, presenciales, se ha publicado la lista de útiles escolares y en todos los grados de educación básica que enseguida les voy a presentar está titulada lista de útiles escolares para las actividades de las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria, vienen las consideraciones generales y bueno las empezando por educación preescolar que son cuestiones muy básicas como pues pinturas, papel, pinceles, lápiz de color, broches, tijeras, pegamentos, no tóxicos y bueno aquí viene la formación, viene la ya empezando la educación primaria, primer grado, segundo grado, la opción de los cuadernos, las lápices, las plumas, el borrador, sacapuntas, etcétera y claro conforme va avanzando el grado, tercero, cuarto pues empiezan otras cuestiones como el juego de geometría, no lo voy a estar leyendo aquí porque este documento si quieres te lo puedo compartir si me dejas tu correo y aquí viene también lo que viene siendo de la educación secundaria, este documento ya lo he estado compartiendo o modificado o adaptando cada una de las escuelas de todos los a nivel nacional y pues bueno este es el documento oficial, el documento base porque es de la Secretaría de Educación a nivel federal, también hay una donde lo desglosaron completamente, también te voy a dejar el link para que lo puedas este analizar a detalle, si el link para que lo puedas ver y ya sabes este archivo si te sirve te lo puedo pasar, si me dejas aquí tu correo, la lista oficial es la lista sugerida de útiles escolares para educación básica de preescolar hasta secundaria, espero les haya servido y como dije en el video de ayer, cada vez se acerca más el regreso a clases ya de manera presencial, saludos y que están de lo mejor, éxito y ánimo.